Una explosión de gas provocó un incendio que terminó con la vida de dos personas e hirió a más de 200 en Nairobi, la capital de Kenia, dijeron las autoridades este viernes. El incendio comenzó poco antes de la medianoche en una empresa de recarga de gas ubicada en el barrio en Bakashi, cuyo edificio resultó gravemente dañado, dijo el portavoz del gobierno, Isaac Maura, en la plataforma de redes sociales X. El incendio envolvió un almacén testil y de prendas de vestir cercano, mientras dañaba varios vehículos y propiedades comerciales y residenciales. La Cruz Roja de Kenia dijo que varias unidades de emergencia habían admitido a 271 personas en hospitales de la capital. En redes sociales se compartieron videos de la impresionante llamarada de la explosión que se pudo observar desde varios puntos de Nairobi.